Antes que nada, gracias por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida. No os podéis imaginar lo importante que es para mí poder trabajar para... Pero eso no lo puedes financiar. Parece desesperada. Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy. ¿Qué haces ahí? Prama de Ocat. ¿Qué haces ahí en Godusora? ¿A usarlo? Llamo a la ambulancia. Por favor. Ven a ti, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en Godusora? ¿Qué haces ahí en Godusora? Nora, ¿qué haces ahí en Godusora de aquí? Además, no hay nada más que tú. Así, ¿qué haces ahí en Godusora? Haitíte, tenés que estar orgulloso de mí. ¿Qué haces ahí en Godusora? ¿Qué haces ahí en Godusora? ¿Qué haces ahí en Godusora? Gracias.